El video de hoy va a ser Bueno, lo podéis llamar como queráis Yo lo voy a llamar Juego Reto Y es un video cortito, más ameno y dinámico Que se me ha ocurrido hacer Que no es que sea algo súper original Pero que en mi canal digo, bueno Voy a ver qué tal queda y cómo funciona Y básicamente es que he seleccionado 5 películas de terror Obviamente Y voy a poner un fragmento, una escena No en vídeo, sino en imagen De 5 películas Entonces tenéis que responder en los comentarios A qué películas pertenecen a esta escena No sé si me he explicado bien O sea, responder a qué película pertenecen a esta escena Y he seleccionado 5 para que no sea un video súper largo Sea más ameno y dinámico Y es eso Simplemente si sabéis las 5 escenas A qué películas pertenecen Pues me lo escribí en los comentarios A ver qué tal He empezado por un vídeo seleccionando películas que son más conocidas No he ido a poner películas de nicho Ni cosas súper desconocidas Son películas dentro de lo que cabe conocidas Así que bueno, no me enrollo más Ahora viene la intro Y automáticamente voy a poner Las 5 imágenes simultáneas Pero voy a dejar entre Imagen, imagen, unos segundos Para que os dé tiempo a ver la imagen Y demás Y por supuesto No esperéis Que al final del vídeo Haya respuesta O sea, la respuesta a qué películas pertenecen No Porque sé que muchos vais a ir directamente a ver Si lo he hecho Si he metido lo que es la respuesta O sea, las películas A las que pertenecen dicha escena Para verlo y luego responder No Así que nada Dicho esto, vamos a comenzar ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? ¿Habéis sabido contactar, responder a qué película? Corresponden a esta escena. Ya lo he dicho, son conocidas dentro de lo que cabe, no son desconocidas ni de nicho ni rareza. Y nada, hasta aquí el vídeo. He dicho que iba a ser cortito. Y nada, que si os gustó el vídeo les desea me gusta, que respondáis en los comentarios. Y si sois nuevos por aquí y no estáis suscritos, pues agradecer si se suscribe la gente. Y nada, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!